Hola, mi nombre es Juan Daniel Pérez de la empresa Sysplex. Hoy les voy a presentar la línea de terminales de la línea L, en particular el modelo L300 de la marca Encomputing. Estamos presentando en la Argentina las soluciones INAVOX, una solución donde todo está probado y testeado, tanto como es el hardware, los periféricos básicos, como pueden ser monitores, teclados, mouse, parlantes, como el sistema operativo y distintas aplicaciones. En particular, la serie L es la línea de terminales LAN, básicamente lo que hacen estos terminales es capitalizar el excedente cómputo de una PC compartida. La línea L nos permite compartir una PC con hasta un máximo de 30 usuarios. Todos van a ver en su propia sesión de usuario, van a compartir las aplicaciones, pero cada usuario es independiente, tiene sus propios archivos y aplicaciones. El modelo L300 es un modelo que se conecta por cable UTP a una red LAN existente y se conecta al servidor, tiene puertos USB para el teclado y mouse, puertos USB 2.0 para conectar a algún periférico, como podría ser un pendrive, un impresor, un escáner, los puertos tradicionales de auricular y micrófono, video, la alimentación y el interruptor de encendido apagado. Este dispositivo consume apenas 4 watts de energía eléctrica, no tiene partes móviles y tiene en su interior una plaqueta, nada más, con un chip que se denomina NUMO, que permite ver videos a pantalla completa y tiene una resolución máxima de 1080. Para el usuario final, básicamente la experiencia del usuario es como si estuviera sentado delante de una PC tradicional, completa, puede ejecutar sus propias aplicaciones independientes. En este caso estamos viviendo dos terminales, cada uno con monitores distintos, estos son monitores de 16 pulgadas, estos son monitores de 19. Vamos a ver que cada uno puede ejecutar aplicaciones tradicionales, por ejemplo, vamos a abrir un Excel en este, mientras que en el otro podríamos estar abriendo una aplicación como el Photoshop. Y el funcionamiento es exactamente igual que si estuviéramos sentado delante de una PC completa. En este sentido, funciona perfecto. El sistema, los terminales hacen un muy buen uso de los recursos compartidos, dado que administran muy bien todo lo que es la memoria y el procesador, básicamente consumen muy pocos recursos, en ese sentido, fácilmente en este podemos compartir una misma PC con hasta 30 usuarios, podemos usar máquinas virtuales también. Esta línea en particular permite utilizar máquinas virtuales, conectar a máquinas virtuales, e incluso también, si no encuentra el servidor, tiene tolerancia a falla y podemos hacer que se conecte a distintos servidores hasta que encuentre un funcionamiento. Fíjense que el funcionamiento en realidad es tranquilamente normal, como cualquier aplicación, puedo abrir básicamente cualquier aplicación normal, como hacer el Paint, en Office, dibujar, en este caso tal Photoshop. Lo bueno también es que ustedes al abrir una aplicación, en el primer terminal en que abren una aplicación va a tardar algo normal, en el segundo terminal en que abren la misma aplicación va a venir prácticamente instantáneo. Eso es porque en la PC compartida la aplicación ya está cargada, y no es que va a consumir, de repente, una aplicación requiere 100 MB para ejecutar, no es que por cada terminal va a consumir 100 MB, sino que va a consumir 100 MB en la PC compartida, y por cada terminal queremos un proceso con recursos mínimos. Por eso va a ser muy buena administración de los recursos, tanto de procesador como de memoria. Esta línea en particular tiene muy buena gráfica, como vamos a poder ver videos a pantalla completa, conectar, como tenemos acá, monitores distintos, distintos periféricos, conectarles por USB, un pendrive, más allá de que los puertos USB se pueden configurar para deshabilitarlos si no queremos que los usuarios utilicen los puertos USB, pero también podríamos tener conectado mi impresora, siempre y cuando los drivers estén conectados, estén instalados en la PC compartida, automáticamente conectamos la impresora o el escáner al terminal y sale funcionando como cualquier equipo normal. Tenemos muchas ventajas, dado que ustedes al terminal no lo van a reemplazar. Ustedes lo que van a reemplazar es la PC compartida, o van a agregarle características nuevos hardware a la PC compartida, pero el terminal siempre va a ser el mismo y se van a ver beneficios de actualizar la PC compartida en todas las estaciones de trabajo. Bueno, como vemos acá, estamos viendo uno de los terminales de 300, corriendo video a pantalla completa, en HD, eso tranquilamente podemos tener video en todos los terminales, en resoluciones HD, 1080, sin problemas. Para más información de los terminales, pueden ingresar a sysplex.com.ar, ahí van a encontrar todas las soluciones, los PDF con la documentación y la información de contacto, mismo para actualizar una demo o ver los terminales de funcionamiento y conocer todos los detalles en particular. Gracias.